Hola chicas, soy Ana Cristina, y aquí estamos reaccionando a la presentación que tuvo Chanel en la semifinal de esta Eurovisión 2024. Obviamente cantó su canción Slow Mo. Obviamente hoy, en un par de horas, vamos a ver quién ganó por fin la Eurovisión 2024, ya sale hoy la final, así que muy muy emocionada, voy a estar viendo videitos, voy a tratar de grabar un poco por lo menos, pero sí me voy a ver la final en sí, con un par de amigos, vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo todo chicos, ustedes están muy emocionados como yo, de verdad, seguro están muchísimo más emocionados, porque ustedes siguen a la Eurovisión muchísimos más años, es súper divertido, súper emocionante todo, pero aquí estamos con Chanel, que va a cantar su canción Slow Mo, que obviamente es la canción que cantó en su Eurovisión 2022. El vídeo que encontré, me encanta el título porque se llama Chanel, la verdadera ganadora de la Universión 2022. Muy bien chicas, estamos todos de acuerdo. No, mentira, a mí también, todos son súper talentosos, pero a mí de verdad que Chanel es una de mis tops, no lo voy a negar, no lo voy a negar, nos sabemos todos. Así que nada, vamos a ver cómo fue esta presentación. Ahí está, ahí está. Por dónde... Sí... Se traje, girl. Me encanta la luz atrás con la luz, qué bella Esto es el volumen Mira la luz atrás, sí Me encanta la canción, es tan bueno Wow, qué fuerte se escucha su voz, de verdad Bueno, ella siempre tiene una control de poder bailar tanto y que todavía suene tan bien, de verdad Ahí va, ahí va Súper chile, está ahí, sigue cantando, no, la canta de voltear Yes, yes Por algo la siguen invitando a estas finales Qué control, hace dos segundos te estaba lanzando por el aire, chica Ese final, con mi miro a la cámara ¿Qué se puede decir? Todavía rompe estas presentaciones, o sea, esta canción es impresionante Impresionante, pero esto también lo tenía cuando cantó esta canción en el 2022 Ese control de poder hacer esos bailes tan intensos Esta vez, o sea, la llama estaba volando La estaban lanzando para arriba, daba vueltas para, vueltas O sea, unas acrobacias Y de repente estaba ahí, tranquilita, cantando ahí en el piso, o sea, donde estaban haciendo todo Y ella, sí, aquí estoy, control Un rango, o sea, de verdad Tiene presencia, que eso es lo que es Tiene presencia y esa habilidad de poder controlar su respiración Que mientras se mueve tanto, la están como que lanzando para todos lados Pero en general, o sea, bailando tanto, moverse tanto en los escenarios Y que todavía suene tan bien, en vivo Porque además se nota que es en vivo Es como La verdad, o sea, impresionante Y por algo la siguen invitando, por algo la siguen invitando A la de la profesión Bueno, yo no sé si lo hacen con todos, pero de verdad, o sea, tremenda presentación Y nada, chicos, esta fue mi reacción a Chanel cantando slow-mo En la semifinal de la Eurovisión 2024 Espero que les haya gustado Dejen pasar en los comentarios a ustedes ¿Qué les pareció esta presentación? ¿Qué les parece la Eurovisión de este año? ¿Quién quieren que gane? Obviamente ya para el momento que estemos hablando en este video Ya vamos pronto a saber quién gane Como dije, en un par de horas Viene la Eurovisión, la final 2024 Pero ¿Cuál es su favorito este año? También pueden encontrar estas redes sociales Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.